estudiantes agradinos muy buenos días cómo están bienvenidos a una clase más del curso de comunicación en esta oportunidad vamos a hablar una vez más sobre la oración compuesta ya este es el tema de nuestra clase de hoy la oración compuesta pero en esta oportunidad vamos a ver la oración compuesta por subordinación sustantiva ya es decir nos vamos a enfocar en la oración compuesta por subordinación el propósito de nuestra clase del día de hoy es conocemos las funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas por favor les pido toda su atención ya está este es un tema de examen sí o sí nos va a venir en el examen así que por favor les pido sus 20.000 sentidos todos concentrados aquí ya para esto les voy a hacer un refresh ya voy a hacerles recordar qué es lo que es una oración compuesta yo sé que muchos de ustedes ya lo saben pero recordemos que hay algunos que no entonces para que todos estemos al mismo nivel les voy a hacer un repaso la oración compuesta que es la oración compuesta ya sabemos que la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo verdad esta puede ser simple puede ser compuesta ya les había explicado en la clase pasada ya donde la simple es una oración que tiene un solo verbo conjugado y la compuesta tiene dos a más formas verbales o verbos conjugados ya y esta oración compuesta está formada por proposiciones ya entonces la oración compuesta a su vez tiene tres clases estas pueden ser por coordinación por juxtaposición o por subordinación por coordinación es cuando las proposiciones están unidas por un tipo de enlace coordinante y ni juxtaposición es cuando están unidas las proposiciones por coma punto y coma ya usted dos puntos también puede ser y por subordinación se caracteriza ya porque como su mismo nombre lo indica siempre va a haber una oración que o una proposición perdón que es la principal y la otra que depende de ésta ya parece subordinación es esta subordinada depende de la oración principal en a diferencia de la coordinación de las oraciones compuestas por coordinación y juxtaposición estas están en el mismo nivel de importancia ya es decir mantienen independencia en cambio la subordinación no en este caso no se dan siempre hay una principal y una que depende de ésta en este caso o en esta clase del día de hoy nos vamos a enfocar en ésta ya en las oraciones compuestas por subordinación ya sustantiva entonces acá nos enfocamos ya hemos visto que las clases de oraciones corrientes son copulativas con el conector ya entre ambas o entre dos proposiciones y en y dos yuntivas o adversativas pero más todos los conectores que expresen algún tipo de actuación ya son adversativas también tenemos los enlaces subordinantes ya sabemos que pueden ser conjunciones subordinantes relativos locuciones positivas interrogativas y exclamativas esto ya lo hemos visto los enlaces subordinantes cuando que en el que quien no en el caso de interrogativo de que esto ya lo hemos visto en la clase pasada y tenemos los de juxtaposición ya ya sabemos que éstas el tipo de oraciones une a las proposiciones por medio de coma dos puntos o un punto y coma estas pueden ser la relación por medio de relaciones ya son relaciones copulativas cuando denotan adición o sucesión causal efecto causa disyuntiva opción o exclusión y relación consecutiva idea consecuencia entonces su mismo nombre te indica ya esto ya lo hemos visto en la clase pasada repito muy bien el día de hoy vamos a ver la oración como les dije que es nuestro tema la oración compuesta por subordinación ya pero sustantiva quiere decir que va a haber una oración que está subordinada por un sustantivo ya sustantiva subordinación sustantiva entonces las definiciones ya acá por favor les pido de toda su atención aquí tenemos el tipo de enlace las principales formas y acá hay ejemplos la definición ya introducen una proposición que depende sintácticamente de otra estamos definiendo obviamente a las oraciones subordinadas cierto depende una de otra de la principal el tipo de enlaces son conjunciones subordinantes o subfunciones estas son las formas cuando tú veas un que un si mientras como si porque uniendo una proposición con otra proposición como acá en el ejemplo por ejemplo leemos la discriminación lingüística es un problema que agobia a nuestro país ya acá hay dos proposiciones y este que es un enlace ya es un enlace que están viendo dos proposiciones ¿está en su principal forma? sí ¿cómo sirve este tipo de enlace? conjunciones subordinantes o subfunciones ya entonces ¿para qué sirven este tipo de enlaces? para introducir proposiciones que dependen sintácticamente de otra esta proposición depende de la principal ya que es esta de acá ya sabemos que cada proposición es característico porque tiene un verbo una forma verbal conjugada bien el otro tipo de enlaces son los pronombres relativos ya los cuales tienen valor anafórico ¿qué significa? se refieren al sustantivo anterior ya se refieren al sustantivo anterior o sea este pronombre relativo reemplaza a un sustantivo que ha sido mencionado en la proposición anterior y estas son quién, quiénes, cuál, cuyo estos son pronombres relativos ya saben ya tienen valor anafórico o sea quiere decir que en vez de volver a repetir el nombre o el sustantivo yo lo reemplazo por quién, quiénes, cuál o cuyo atención acá por favor que lo estoy explicando bien detalladamente para que puedan entender ejemplo quienes respeten nuestra diversidad lingüística serán reconocidos por su patriotismo y espíritu de justicia entonces quiénes hace referencia a un sustantivo es un pronombre relativo ya también tenemos otro tipo de enlace ya que son los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos acá son pronombres ya que son interrogativos y exclamativos ejemplo ya hay adverbios también quién las formas principales son quién, cuánto, cuándo, cómo, dónde ya son pronombres, quién es un pronombre por ejemplo ya entonces aquí los adverbios cuándo, cómo, dónde, esos son adverbios cuánto es de cantidad, dónde de lugar, cómo de modo, cuándo de tiempo, cierto quién es un pronombre, cierto relativo o también puede ser exclamativo entonces estos tienen función enfática ya quiere decir que se utilizan para dar fuerza ya a la oración por ejemplo, acá tenemos un ejemplo ya con este tipo de enlaces sé cuánto nos cuesta tomar conciencia de esta problemática sé obviamente es un verbo ¿no? cuánto sería este es un adverbio ¿verdad? es un adverbio este es un tipo de enlace que pertenece al adverbio y obviamente alude a la función enfática ya entonces estas son las principales formas esto es lo que tenemos que grabarnoslo bien para poder identificar a los tipos de enlace entonces ya saben qué, sí, mientras, cómo, sí porque son conjunciones subordinadas o subfunciones quién, quiénes, cuál o cuyos son pronombres relativos y pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos son quién, cuánto, cuándo, cómo y dónde ya entonces es súper sencillo ya yo creo que todos reconocemos los pronombres relativos los adverbios también las conjunciones también entonces estamos en la capacidad de poder reconocer este tipo de enlaces para definir o para darnos cuenta de qué tipo de enlace tienen nuestras proposiciones muy bien, ahora sí vamos a conocer otra parte también muy importante ya entonces acá las funciones de las proposiciones esta es la función ya de las proposiciones subordinadas sustantivas acá presten muy, mucha atención entonces estas son las funciones ya la proposición subordinada sustantiva puede funcionar como sujeto ya puede funcionar como oposición como atributo como objeto directo indirecto agente y complemento preposicional ya entonces acá mucha atención por favor ya entonces ya sabemos que la proposición o la, perdón la oración subordinada son aquellas que se dividen en dos cierto están unidas por dos proposiciones una es la principal repito y la otra es la subordinada la dependiente y en este caso vamos a ver las proposiciones subordinadas sustantivas cuando la función es de sujeto ya aquí reconocemos con la pregunta ¿quién al verbo? ya hacemos la pregunta ¿quién al verbo? como sujeto bueno para reconocer al sujeto ¿qué pregunta hacemos? ¿quién al verbo? ¿verdad? entonces igual acá pasa lo mismo y entonces relacionemos siempre conceptos ¿quién al verbo? de la proposición principal para eso tenemos obviamente que reconocer la proposición principal y es fácil de reconocer porque la otra si la eliminas ¿cómo la reconoces? si es que eliminas a esta proposición principal no tiene sentido ahora sí y la otra si la eliminas sí tiene sentido normal no pasa nada ¿por qué? ¿por qué? depende de la principal entonces preguntamos ¿quién? al verbo de la proposición principal y va encabezada por el relativo ¿quién? ¿qué? ¿quiénes? obviamente ¿ya? ejemplo quien no discrimina a sus hermanos conoce sus orígenes ¿ya? entonces ¿quién? ya obviamente este de acá es el conector ¿cierto? entonces quien no discrimina a sus hermanos conoce sus orígenes quien no discrimina a sus hermanos esto obviamente es ¿quién? el sujeto y lo demás es ya no es el sujeto entonces esta de acá está siendo la función de sujeto por eso es que decimos que es una función de las proposiciones subordinadas sustantivas ¿ya? acá tenemos la aposición la aposición la aposición es la explicación del núcleo del sujeto es fácil ustedes ya conocen la función de la aposición es explicar ¿cierto? y en su mayoría de veces va entre comas mira acá cuando tú le das comas es una aposición entonces es la explicación del núcleo del sujeto entonces acá leemos el ejemplo solo nosotros los que vivimos en esta región sabemos cuán importante es la justicia social ¿hay dos proposiciones? sí solo nosotros los que vivimos en esta región es una proposición sabemos cuán importante es la justicia social ¿cuál es la proposición principal? esta ¿no? solo nosotros los que vivimos en esta región y sabemos cuán importante es la justicia social esto de acá es la proposición subordí La principal y la subordinada ¿Dónde? ¿Dónde está la posición? Acá, los que vivimos en esta región ¿Cierto? ¿Y por qué? Es una explicación obviamente ¿De quién? Del núcleo del sujeto Y siempre va entre comas ¿Esta es una posición especificativa o explicativa? Es una posición especificativa Se está refiriendo exactamente a quienes se refieren con nosotros ¿Ya? El atributo El atributo es súper fácil Se acuerdan del verbo Se acuerdan del verbo Los verbos que necesitaban una explicación Y se acuerdan que se referían a las oraciones Que necesitaban un atributo bien Entonces, acá nos fijamos en el verbo principal Ya, el cual debe ser copulativo ¿Cuáles son los verbos copulativos? Se acuerdan Ser, estar o parecer Y puede ser precedido por un determinante artículo Entonces, tiene que ser precedido por un artículo Ejemplo, la discriminación es lo que todos ansían Erradicar para alcanzar la justicia social Donde el verbo copulativo obviamente es ese ¿Cierto? Y acá está el love Este es un artículo Un artículo neutro ¿Cierto? Ya, lo que todos ansían erradicar Para alcanzar la justicia social Esto de acá es el atributo Ya, entonces, acá está siendo la función De atributo ¿Ya? Ahora, conocemos al objeto directo Se reconoce con la pregunta ¿Qué es lo que? Al verbo de la proposición principal Siempre gira en torno a la proposición principal ¿Ya? La proposición subordinada se reemplaza con Lo, hola, esto, este ejemplo Quiere decir que en todas las regiones Existen diferentes lenguas y dialectos A ver, lo reemplazamos, ¿ya? Por lo, hola Quiere decir que en todas las regiones Existen diferentes lenguas y dialectos Quiere decir eso Lo podemos reemplazar por todo esto de acá Mira, a ver Quiere decir todo esto de acá Que en todas las regiones existen diferentes lenguas y dialectos Con eso, sí, mira Quiere decir eso Entonces, si lo podemos reemplazar por eso Este es un objeto directo Y el objeto indirecto Hacemos la pregunta ¿A quién o para quién? Ya esto ya lo sabemos desde el tipo de oración, ¿cierto? Al verbo de la proposición principal La proposición subordinada se reemplaza con el pronombre le o les Acá, ejemplo La comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar ¿Cuál es la principal? Esta de acá, pues, ¿no? La comunidad otorgó una distinción Entonces, acá podemos reemplazarlo por le o les Sí La comunidad les otorgó una distinción ¿Sí lo podemos reemplazar? Sí Entonces, este es un objeto indirecto Y lo reconocemos, ya saben, con la pregunta ¿A quién o para quiénes? A quienes, mírenme Tiene a quienes ¿Qué es lo que? Acá, en el objeto directo El agente, súper facilito El verbo de la proposición principal está en voz pasiva ¿Ya? ¿Qué significa en voz pasiva? Que recibe, ¿cierto? La acción Se reconoce con la pregunta ¿Por quién? Al verbo principal A ver El diálogo será reconocido por quienes realizaron la investigación en el pueblo Ya, será reconocido Entonces, está en voz pasiva ¿Por qué? Porque recibe la acción Será reconocido por quienes ¿Ya? Y, por último, el complemento preposicional Preposicional No se confundan preposición con proposición Proposición es el conjunto de palabras ¿Ya? Y la preposición, ya saben ustedes cuáles son Son de, para, por, sobre, entre Ya, esas son las preposiciones Entonces, las preposiciones van precedidas por una preposición Las preposiciones, acá no saben cómo hundir Van precedidas por una preposición Ejemplo, la idea De, acá miren la preposición De que nos ayudes a incentivar nuestra lengua a traer justicia A partir de acá, entonces, es el complemento preposicional Porque está precedida por una preposición Muy bien, mis queridos estudiantes Ahora sí, vamos a resolver las actividades de clase Espero que les haya quedado claro Y si es que no, igual lo vamos a reforzar Ustedes ya saben, durante las clases Por medio de unas preguntas De sus respuestas Y ya saben De que deben prestar muchísima atención Muy bien, muchísimas gracias por todo Eso ha sido todo por hoy Chau, chau 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 Chau